Esta canción se llama Ácido. Voy dispuesto a viajar por el valle sin mirar atrás. Pues esta noche mi alma me buscará. Y voy dando vida a las cosas que me rodean en un mundo de magia y aceite. Me protegen del frío. Voy en una nave espacial sobre tierra blanca. En la eternidad, en la noche, rocas miran a través de mí. Viento azota en una noche ácida en la nada. Viento azota en una noche. Váme a mis pasos, ritmo del color. Gira en mi entorno y la vibración. Viento azota en una noche. 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 Viento azota en otra noche. Viento azota y emperió leyeron. Sí, veIn�er derrière la noche, T extremo las calles y mucho y mucho. Viento azota. Viento azota en esa noche. Ya no lees. Viento azota. Voy en una nave espacial sobre tierra blanca en la eternidad de la noche Rocas vivas a través de mí, viento a contar en una noche más En la nada Hola, amigados ¿Qué tal? ¿Cómo está la banda?